bienvenidos una vez más a terror paranormal en esta ocasión traigo un relato titulado habitación 35 del hotel santa mónica escrito y adaptado por joscar maldonado si quieres conocer más de su trabajo visita el link que dejaré en la descripción del vídeo mi madre era la camarera y encargada en un hotel poco conocido en la ciudad yo aún tenía 15 años cuando eso cada que salía del colegio iba hasta su trabajo para hacerle compañía la primera planta era un estacionamiento donde habían sólo tres habitaciones contiguas a la lavandería de ahí unas pequeñas escaleras que llevaban a la segunda planta donde las habitaciones eran más decentes por así decirlo y al final del pasillo junto a la ventana que daba la calle habían otras escaleras que llevaban a la tercera planta donde estaban las habitaciones más lujosas rondaban las dos de la tarde yo miraba las cámaras de seguridad mi madre salía con sabanas sucias de una habitación hacia la lavandería y yo estaba atento en la recepción por si alguien llegaba decidí mirarla a través de los pasillos escaleras y finalmente hasta la lavandería tranquilamente empezó a meter todo a la lavadora y me fijé en un hombre que llegó y se puso en la puerta de la lavandería no se dejó ver por completo ya que el ángulo de la cámara no llegaba hasta donde él mi madre no le dio atención imaginé que el hombre sólo la quería asustar esperaba ver su reacción parecía ser ajena que había alguien a sólo unos metros de ella miraba a un costado hacia el otro y no parecía verlo al girarse completamente para salir pasó a su lado como si nada no lo determinó siquiera eso me causó curiosidad así que cuando llegó hasta mí no dudé en preguntarle quién era el tipo que estaba al lado tuyo al lado a donde responde en la lavandería estaba parado en la puerta se quedó ahí quieto mientras estabas metiendo la ropa a la lavadora pasaste por el lado de él cuando saliste deja de estarme tomando el pelo no hay nadie registrado todavía los clientes fijos llegan más tarde contesta pero mamá te digo que había alguien ahí y no sé cómo funciona esto para retroceder las cámaras y veas que es cierto deja de querer estar asustando mejor aprovecha y adelanta las tareas contesta mientras entraba a otra habitación intentaba ponerle sentido a la situación pero no la encontraba por más vueltas que le dieran a cabeza sólo llegaba a una conclusión era un fantasma uno que después me habrían de confirmar después de hacer los deberes en esa ocasión dormí por algunas horas no supe más nada del mundo hasta que algunos clientes entraron a hacer cosas que se hacen en un hotel ya saben ver televisión y eso era común escuchar sonidos durante la noche no sonidos de ultratumba sino los otros sonidos y como adolescente mal portado solía acercarme a algunas de esas habitaciones para escuchar cómo iban las cosas mi madre solía estar ocupada con el inventario arreglando algunas habitaciones así que no sabía nada de mis andadas por lo general las habitaciones de la segunda planta eran las más solicitadas ya que el precio era más accesible pocas veces en la tercera planta había gente por eso cuando subía a distraerme me sorprendió ver la luz de una habitación encendida me acerqué y no se escuchaba nada asumí que estaba vacía así que quise abrir para apagar la luz pero la puerta estaba con seguro desde adentro una vez hecho eso empecé a escuchar a una pareja del otro lado parecían estar peleando entonces que ya no me amas me hiciste que te perdiera el amor es tu culpa contesta la mujer mi culpa si todo lo que he hecho ha sido por ti y para ti como que mi culpa contesta el hombre es tu forma de tratarme cada vez que me golpeas haces que te pierda el amor dice la mujer la cual se podía escuchar llorando así te enamoraste de mí así me aceptaste ahora me dices que cambie mejor dime la verdad que tienes a otro que te gusta a otro y que te quieres ir con él dice el hombre más eufórico cuál otro si ni me dejas tener amigos grita la mujer cállate grita el hombre mientras escucha como una bofetada ya no me pegues más alza la voz la mujer ya no hables me tienes harto siempre con excusas dime con quién te estás acostando dime responde el hombre quien al parecer golpeaba a la mujer yo estaba aterrado sentía que debía hacer algo y lo único que se me ocurrió fue tocar la puerta oigan están molestando a los otros clientes dije improvisando no hubo respuesta de ninguna parte me quedé ahí esperando unos minutos y cuando pensé que todavía acabado e iba de regreso a la recepción a contarle a mi madre aquellas voces volvieron a escucharse entonces te vas pregunta el hombre agitado ya no soporto más no puedo estar contigo contesta la mujer mientras escuchaba estar resuelta en lágrimas no te dejaré ir tú eres mía me perteneces dice el hombre queriendo imponer autoridad lo siento pero esto es todo no habrá rencor te amo pero no puedo seguir así responde la mujer a lo que yo escucho como la perilla de la puerta se mueve un poco tú no irás a ninguna parte grita el hombre este tipo la va a matar pensé si no vas a ser mía no vas a ser de ningún otro hombre dijo aquel hombre mientras escuchaban forcejeos oigan es la gerencia del hotel por favor queremos que se retiren dije tocando la puerta mientras todo continuaba ahí adentro se escuchaban gritos ahogados de la mujer bofetadas era una escena donde se sentía la violencia a todo dar nuevamente toqué la puerta con fuerza y grité si no van a parar llamaré a la policía de nada sirvió aquella violencia parecía no tener final no puedo respirar me estás ahogando no puedo escuché la voz forzada de la mujer intentando respirar supe que no iba a detener nada así que fui corriendo hasta donde mi madre mamá en habitación 35 en la de arriba hay una pareja que se está peleando el tipo está golpeando la mujer dije agitado luego de llegar corriendo pero si arriba no hay nadie dice mi mamá confundida los acabo de escuchar venga venga y escucha vengo de allá seguro pregunta mi mamá mientras me seguía el paso extrañada como si se tratara de una mala broma llegué a pensar que cuando estuviera con mi madre ahí presente no se escucharía nada pero no fue así la discusión seguía en pie aún se oía al forcejeo los quejidos y gritos oigan llamaré a la policía esto no es un ring de boxeo por favor respeten dice mi madre intentando girar la perilla me parece rara esta vaina yo no he metido a gente aquí será que su leica los metió antes de cambiar de turno y no avisó ve a traer las llaves en la recepción corre en la recepción pero en qué lado pregunte a lo que inmediatamente la mujer dentro de la habitación se escuchó decir con miedo suéltase cuchillo suéltalo que vas a hacer detente detente miré a mi madre y ella a mí mi piel se erizó supe que iba a ser tarde cuando por fin hiciéramos algo traiga el teléfono corra dice mi madre a lo que con toda la adrenalina salí corriendo encontré la llave y tomé el teléfono mientras volvía a subir las escaleras marque al 911 mi madre tocaba la puerta esperando tener respuesta del otro lado pero sólo se oía la respiración agitada del hombre mientras la voz de la mujer se iba apagando la estaba apuñalando presta para acá dice mi madre quitándome la llave de la mano va hasta el final del pasillo buscando una escoba y cuando la agarramente la llave en la puerta y cuando la abre entra igual que yo esperando encontrar una escena de terror nos dio más miedo el hecho de no encontrar absolutamente nada no habían clientes la cama estaba ordenada la luz estaba encendida así pero aparte de eso una vez que abrió la puerta todo se volvió a poner en silencio como siempre emergencias en qué la podemos ayudar suena el teléfono en altavoz a lo que inmediatamente cortó la llamada mi madre y yo no dijimos nada sólo nos miramos durante unos instantes mi madre con prisa apaga la luz y cierra la puerta nuevamente camina camina rápido pues me dice casi empujándome dame el teléfono voy a llamar al jefe me dicen un claro estado de nerviosismo hola patrón ve la verdad no puedo seguir trabajando más aquí necesito que venga que yo ya me voy yendo y no quiero dejar aquí solo pero qué le pasó porque se va a ir yo no sé cómo explicarle pero mi hijo está de testigo él fue el que empezó a escuchar todo yo fui a ver si era cierto en habitación de arriba en la 35 escuché a una pareja que peleaba dice mientras soltaba una lágrima no sé si por el miedo y se escuchó como si la estuviera matando como si el hombre matara a la mujer y cuando entramos no había absolutamente nada incluso ya estábamos llamando a la policía no había más nadie en ese piso aquí hay algo y eso de verdad me pone mal mi hijo también vio a otra persona en la lavandería por las cámaras y cuando eso no había nadie por aquí hay espíritus fantasmas no sé pero ya no quiero estar aquí señora marta cálmese ya voy para allá allá hablamos bien de todo deme unos minutos y así fue sentada en la recepción esperamos ella me abrazó con miedo y esperamos a que llegara su jefe quien después de conversar con ella sobre muchas cosas de intentar convencerla de que no se fuera la parte que va al caso de todo y que no he podido olvidar fue cuando dijo yo la entiendo bien y si no se lo quería decir para que no tuviera miedo y no se fuera como las otras camareras por eso es que a mí no me dura el personal ahí en ese cuarto cuando empecé el negocio ya hace muchos años una pareja me pidió quedarse se veían peleados pero como la gente resuelve sus problemas en la cama sin hacer mucho rollo les di esa habitación la más lujosa al precio de una de las de aquí abajo pero al parecer todo se convirtió en tragedia el joven apuñaló varias veces a la muchacha y él luego se cortó la garganta cuando fue la camarera a tocar porque ya se les había acabado el tiempo fue que se dio cuenta del charco de sangre que escurría bajo la puerta y bueno lo demás es historia desde entonces en ese piso se ha repetido esa cena que les pasó a ustedes hoy y lo que tu hijo vio una lavandería si le creo incluso yo también lo he visto pero no sé si sea el mismo de la habitación 35 pues lo que soy yo no volveré a subir a ese piso si quiere que siga trabajando aquí consiga otra muchacha que se encargue de ese piso solamente le dice mi madre esperando que el señor le dijera que no bueno está bien pero no le va a decir nada si se da cuenta que se dé cuenta sola a ver cuánto dura contesta alegre y quiero un aumento dice mi madre a tientas bueno no abuses le contesta el jefe habitación 35 del hotel santa mónica si te gusta este contenido suscríbete dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un vídeo nuevo gracias por tu atención